Música Podríamos decir que estas plataformas virtuales generan en los niños mucho más conflictos de los que podrían generar antes. Conflictos porque se enfrentan a temáticas o a diferentes situaciones a las que antes no se enfrentaban y que de cierta manera hoy en día pues las tienen demasiado al alcance de la mano. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jimena y ya llegamos a los 500.000 suscriptores. Como que sí conocía YouTube pero no lo tenía como... O sea, no lo veía ni nada. O sea, sí sabía que existía pero no lo veía ni nada. Entonces un verano como que me piqué y no dejaba de ver YouTube porque en YouTube nunca te puedes aburrir. Hay todo tipo de videos y simplemente pues me gustó y le dije a mi mamá ¿por qué no abrir un canal de YouTube? Y ya. Yo creo que es algo que ya tienen al alcance. Es decir, no es algo que se les pueda negar. Los niños ya nacieron en una realidad virtual y choca muchas veces con esta parte de la vida adulta, ¿no? En la que la vida adulta aprendimos a trabajar con las nuevas tecnologías. Los niños crecieron con ellas. Yo creo que es favorable que ellos creen su propio contenido siempre y cuando haya una guía. Pues sí, es una responsabilidad. A lo mejor ella no lo ve como una responsabilidad. Yo sí, porque sí veo muchas niñas todo lo que le dicen y todo lo que le ponen y que eres un ejemplo a seguir y gracias porque por ti eres una motivación. O sea, de verdad es como... No sé, es como una gran sorpresa todo lo que le dicen y sí tenemos que tener mucho cuidado en todo lo que dice, todo lo que hace, todo lo que muestra. Los niños no se van a alejar hoy en día de lo que ya tienen y lo que ya tienen es la tecnología. Entonces, más bien sería buscar que esta herramienta sea útil y favorable para su desarrollo intelectual, personal y social. ¡Suscríbete al canal!